Hombre se marcó la diferencia pero con once nosotros teníamos el control, teníamos las ocasiones de gol, poníamos en dificultad a la U y ellos creo que las sensaciones que no encontraban las diagonales de algunos de nuestros jugadores y bueno me parece que ahí donde hicimos, por eso te decía la superioridad de los 90 minutos, creo que la opción más clara del segundo tiempo te deja esa sensación ingrata de decir bueno una ocasión clara que tuvo la U, muy clara, que tapó Robert, pero en líneas generales me parece que teníamos que haber tenido los tres puntos. Suma, mantenemos la valla en cero, suma, el equipo viene sumando confianza, viene creciendo, viene dándose cuenta de que de que el camino es este y eso es lo bueno, es una pena no haber podido sumar de tres.